Hoy, amor, por eso es que te quiero, te estimando Te conocí, hice mi vida, el sueño es tu amor Y se hace mí a todos tus objetos cuando andas jugando Deja su miedo mirarte tanto que ahora te extraño Y si no te veo, no te causas daño Amor, amor Mis ojos tienen que ser en ese encanto Amor, ay Dios Por eso es que te quiero, te estimando Marito Muchito, vaya muchito Toma nota, compadre, apunta el número Apunta la playa Amor, amor Mis ojos tienen que ser en ese encanto Amor Amor Por eso es que te quiero, te estimando Bueno, señoras y señores, damas y caballeros Nos indican que ya está servida Bueno, pueden pasar a servirse la comida Vamos a comenzar en orden Vamos a comenzar por la mesa número uno Mesa número uno y mesa número catorce Pueden pasar a servirse la comida L Еще Pueden pasar a servir de la comida Amor Sin Ya ruling Ya ¡Gracias! 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 ¡Como se alimentan, no?! Mira como se alimenta, vean! Vamos a la mesa número diez y la número nueve La mesa número cinco y seis ¡Parecián a servirse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamilla! ¡Bueno, bueno, bueno! Ya llega, ya llega, ya llega ¿Está buena la comida o no? ¿Está buena o no? ¿Está buena o no? Espero que me dé el tejado, ¿no? Ahí tenemos a la quinceañera ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Por favor, camote para acá ¡Camote! ¡En la lucha, camarada! Bueno, solo quedan quince platos No me fallaste No esperaba esto de ti Pero yo voy a seguir Para adelante y como siempre Voy a mí ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Desde, bla, Por el enteación ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sí, gracias ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hoy me voy a morir de una mujer, aquí la asesina no eres tú Y este masoquismo es verdad, aunque me afecta la salud Me hago el sol, lo hicieron, es abierto, no me puede ir el rumor Cuidadito, ahorita crees que eres muy sabia, amor no quiere conocimiento, yo sabía que eres tú Pero tú eres mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Tú eres malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, te subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acordará, uno sigo, dos bien y me atrapa Esa vaina me acordará ¡Qué rico! ¡Vamos! Voy a permitir tus cantajes Aunque resulte en mi permiso Tengo una paciencia adaptable Que se aborda a esta situación Mirar al sol, soy ciego Sabiéndome, puede ir mejor Si te pido y te crees que es insabia El amor no quita conocimiento Yo sabía en quien eres tú A tu amor seré Mala, tú eres mala Así me gustas, así me cantas Malvada, pero estás buena Y no me importa que seas una canalla Tú me sientes, yo me apagas Y no me importa que seas una canalla Y no me importa que seas una canalla Y si eres una canalla Y si eres una blanca Tu beso no importa a mí Y tampoco soy verdad Que sos yo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en alma Dijo un deseo, sabes que nada de ti da cambia de su vida Desele a Dios y le da gracias que tenemos Este lindo corazón en tu vida Pide perdón Y por creer que tú esperas, tradigo esta canción Si eres cuando la canto, eso no importa a mí Y tampoco soy percioso, sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Tampoco soy perfecto, yo sé que te quiero así Y el corazón no tiene cara, no hay nada Y te prometo que aún no es para nunca más Terminar y el amor tú vive en la mano Y con un deseo, sabes que la vida cambia Y suerte con el amor en el amor A estas banquitas no me lindas, no importa el sol Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara, es bonito, me cumpleo yo también Si eres con la vaca, tu beso no importa a mí Tampoco soy perfecto, yo sé que te quiero así Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado a vivir Y estoy estancada en esos cielos Cuando el punto de amada así con gran favor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me guía y sabrá a ti? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? ¿Algo no anda bien? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía eso? ¿Por qué ya tú no me amas? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? y 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 El pasado va a jugar, no te he vuelto a ser infiel, déjate un celos Y piénsame que no es orgullo, que no deja la muerte si no hay fuego Háblame aunque sea con odio, del corazón que lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo, pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio, si en la puerta no veo mi ferimento Yo me quiero, mami, yo me quiero, dame una miradita Despertarte de mi ser, a todo el individuo le llega En todas personas diversas, eres el amor de mis sueños Con mi perfección es perfecta No existe otro hombre en la tierra Buscar la final de las piernas Siento un sol, mirarte es el reso Hoy quiero usarte por ti vivo Tú, para mí eres sabido Tarte es una virtud Voy a agregarle a la vida por vivirla y tan buena Eres todo el mío Tú, la calma es una virtud Te amo, tan cruzamos luz Eres tu límites, me lo voy a hacer Y en la vida Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Me he visto desde mi niño y no me he pedido a hablar Porque solo despido muy delito Yo soy un mal adulto para su Necesito del héroe Es un mito que con solo amor serás feliz Yo no tengo alche de solo menos rendimiento Y mi amor no tiene fondos para llevarte a París Voy a hacer un asalto, va a robar un barco, va a ser millonario Voy a hacer un tomador, voy a un gran imputado y que me dé un cargo Porque la lotería se gana por Chepa y me falta un cestado Una bella con besos Y mucho estar en un mito y no me he pedido a buscar Porque tú no te sabes mover 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 Que sí, que tú no te sabes mover Que sí, que tú no te嘉 line No te sabes mover which Sorry No me I'm a lo c Ajá Y me girar And you know Anyway. I'm a lo vocês ях I'm inside ¡Suscríbete! 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 y el programa y más y 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 Una cita, una lucho y dijo la feta, le dedico bastante de grito y la dijo feta ¿Y ese carro negro? ¡Suscríbete al canal! ¿Y ese carro negro? ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre que no te casa No sabe de cuánta buena El hombre que no te casa No sabe de cuánta buena Quiere que saber en cuánta buena Él no le salga sincera Quiere que saber en cuánta buena Él no le salga sincera La cabeza era sin fuente Y fuente sin para mí La cabeza era sin fuente Y fuente sin para mí Toda la suerte de la Venebícala, mi hija Toda la suerte de la Venebícala, mi hija Los amor que necesitan De un marido contidón Los amor que necesitan De un marido contidón Pero que es un sinvergüenza Ella busca lo mejor Pero que es un sinvergüenza Ella busca lo mejor Toda la mujer que tiene En el medio son divinos Toda la mujer que tiene En el medio son divinos Pero más abajo tiene La cabeza es un muchachito Pero más abajo tiene La cabeza es un muchachito ¡Bay, cableta, la cinquente! ¡Bay! ¡Bay, cableta, la cinquente! ¡Bicendia, sí ma' la Spotify! ¡Bay, cableta, la cinquente! ¡Bay, cableta, la cinquente! Con pa' la mujer cava en mis Republican P-Venebícala, Rodri Nivedícala ¡Gracias! 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 Gatita linda, gatita mala, ya no te quiere, que no te amaba Gatita linda, gatita mala, ya no te quiere, que no te amaba Gatita mala, ya no te amaba Gatita mala, ya no te amaba Gatita mala, ya no te amaba Gracias por ver esta noche Y feliz día de ayer Feliz con Cairos, espero que les guste una buena noche, aquí les voy con la banda. ¡Bravo, bravo! Fuerte la fama del DJ Loco. Solito. Y verás, como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no, sigue siendo grande de mí, que ya pagaré sin ser dolor. Con más dolor. Y cuando llegue el día, a ver desde tu orilla, me voy a arreglar en ti. Si eres la red, te de mi amor, así como me haces sufrir, vas a sufrir. Yo que me veía llorando, yo que me veía llorando, te gritaré que no. ¡Sí! Sigue, burlarte de mí, mañana será mi reba y sabrás lo que sufriré. Tanto la quería, tanto la adoraba, mañana seguro será mi reba y sabrás lo que sufriré. ¡Sigue, burlarte de mí! Yo que no quiero sufriré. ¡No quiero ser juguete de nadie! ¡Vete de mi amor, ya lo que no consiguen! ¡Burlarte de mí! Mañana será mi nueva chica, pero es lo que sufrir Si eres volante de mí, mañana será mi nueva chica, pero es lo que sufrir Si eres volante de mí, mañana será mi nueva chica, pero es lo que sufrir Si eres volante de mí, mañana será mi nueva chica, pero es lo que sufrir Si eres volante de mí, mañana será mi nueva chica, pero es lo que sufrir Si eres volante de mí, mañana será mi nueva chica, pero es lo que sufrir Si eres volante de mí, mañana será mi nueva chica, pero es lo que sufrir Si eres volante de mí, mañana será mi nueva chica, pero es lo que sufrir Si eres volante de mí, mañana será mi nueva chica, pero es lo que sufrir Si eres volante de mí, mañana será mi nueva chica, pero es lo que sufrir Si eres volante de mí, mañana será mi nueva chica, pero es lo que sufrir Si eres volante de mí, mañana será mi nueva chica, pero es lo que sufrir Hasta allá, con la nieve de mí, ayer no será mi hermano Jesús. Recordando tu querer, y pensando lloraba, mirá que yo tengo fe, que yo nunca contaba, mirá que yo tengo fe, que yo nunca contaba. Mala mujer, no tiene corazón, mala mujer, no tiene corazón, mala mujer, no tiene corazón. Pensaba que me quería Y tu loca pues te muera Las cosas que te decías sabiendo que me extrañabas Las cosas que me decías sabiendo que me extrañabas Para la mujer no tiene corazón 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 Con el amor no se pueda, es que eres la verdad Tantas veces he querido, ya no tengo que llorar Tantas veces he querido, ya no tengo que llorar Mala mujer, no tiene corazón 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 Matala, 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 matala No tiene corazón, mala mujer Matala, 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 matala Y no tiene corazón, mala mujer ¡Oh, no! 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 Oh, no! ¡Oh, 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 no! Tu corazón, sentí tu piel, en tanto en ti Cienso y amor, pasión sentido, admiración Mi amor, lo que sentí por ti Y al despertarme, no estabas tú La lema por la lema la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Te oirás, recordando La lema por la lema la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Te oirás, recordando La lema por la lema la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Te oirás, recordando La lema por la lema la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Te oirás, recordando Te oirás, recordando ¡Plancha que va! 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 ¿Ya se cansaron? ¡No! 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 ¡Guay! Eso, viene este lindo bolerito Vamos a tocar boleros Y ahí una balada, ¿ya? Una de chacalones ¿Quiere chacalonear? ¿Hay chacaloneros acá o no? Claro, claro El camarógrafo solamente Vámonos con chacalones, ¿qué les parece? Pero yo quiero que todos salgan a bailar Corazón cerrado Dice, dice ¡Va a bailar! Para el camarógrafo A ver si me pasa Mierda, vuelve a ser como ayer Mierda, vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Con tu abrigo y yo, y la madre mía Como aquel entonces, la sombra y los niños Y en esa floreza, el perrillo y el aviento vuelve a ser Como ayer, para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia ¡No se vayas! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!